Aquí siempre con acción va Comunicándoles que El 29 salgo del estado de Washington A las 11 y 55 de la noche A las 7 y media estaré llegando A Georgia A las 9 salgo para El Salvador A la 1 de la tarde Estaré aterrizando al pulgarcito de América 11 años sin verlo Bueno pues hay muchos cambios Así es que saludos para todos Y muy feliz de ir a mi país Me van a ver por los tiangues Ahí han sido siempre mi delirio Andar por tiangues y todo pues Entonces ahí me van a ver con todo Como decimos Ahí vamos a estar En el pulgarcito de América Ahí vamos a andar con mi gente Y mi gente Mis hijos pues Y mis primos Mis sobrinos Sobrinos y todo eso Bueno son mi gente No para que no van a pensar mal Que tropa tiene ya No Y pues saluditos para todos Se les saluda del estado De Washington Seattle Washington Seattle Como es la cosa El estado de Washington Si voy a extrañar un poco Este país Pero este no es mío Aquí ni papeles Le me dieron Mientras que allá Soy ciudadano Salvadoreño Y fíjense que viéndolo bien Esto es América El Salvador es América El único que con poco dinero Pero es Centroamérica Así es que Bye Bye Y denle like Y suscríbanse Y todo Y ahí vamos a andar grabando Los caballos Las vacas Los perros Los Los gallos Los gatos Y los garrobos Hasta las culebras Vamos a grabar